Queridos telespectadores, no hay 3 millones de parados, hay 3,5 millones de parados. La tasa de paro supera el 15%. Y digo más, durante la pandemia, en 2020, que con los ERTE, acuérdate Daniel, y además tú desafortunadamente lo has sufrido mucho, se maquilló el paro de mala manera. La tasa de paro en España superó el 35%. Nunca en la historia se había visto, superó el 35%. ¿Cuál es el problema? Que ahora es imposible monitorizar esa situación. Y además están tergiversando las cifras con motivos políticos. Perdóname que entre un poco aquí en terreno político. Como bien sabes, el señor Sánchez y la señora Ayuso mantienen un pulso ahí curioso. Bien, si tú miras los datos de afiliación a la Seguridad Social y del SEPE, el empleo en la Comunidad de Madrid en el último trimestre crece y el paro cae. Si tú miras los datos de la EPA, el paro en la Comunidad de Madrid en el último trimestre es una de las regiones donde más sube de toda España. Oh, sorpresa. Una encuesta que ya sabes cómo puede funcionar frente a un dato de registro. Dicho lo cual, no solo está ocurriendo con el empleo. Hemos visto esta misma semana también con el IPC cómo están cambiando la cesta de la compra del IPC para que salga más a su favor. Y hay un componente muy importante. Yo he venido aquí y hemos comentado el efecto escondido del PVPC y del mercado libre. ¿Te acuerdas de cómo ese 20% que sufren los consumidores del mercado libre no se estaba transmitiendo al IPC? Casualidad, hasta ahora que el PVPC empieza a subir como consecuencia de que efectivamente el precio de la electricidad ha estado en mínimos por asuntos meteorológicos, bien, ahora empieza otra vez a subir y ya tenemos en cuenta el mercado libre. Y vamos a cambiar el peso de los alimentos. ¿Por qué? Porque efectivamente están subiendo un 15% y no nos interesa mucho. Tenemos un gobierno, desafortunadamente, que está mucho más preocupado de maquillar las cifras para que salga lo que a ellos les interesa que de solucionar los problemas reales. Y el empleo, como bien decías, pues es solo una cosa más.